Ahí tenemos buen público, cerca de 8.000 personas. Arbitraje de Eduardo Gamboa. Arbitraje Eduardo Gamboa y sale al campo de juego Universidad Católica con una serie de ausencias. También Cobreloa con algunos ausentes, en caso de Basque, Pedro González, Católica, Sebastián Rosenthal. Juan Silva en la primera llegada, ante un mal pase que hizo Jorge Gómez, y se salva Nelson Tapp. Partido abierto, de ida y vuelta. Otra vez Cobreloa y logra salvar la defensa Católica. Cada vez que atacaba Cobreloa había problemas en el fondo cruzado. El pelotazo de Ardiman, Aníbal González, que jugó bien hasta que lo expulsaron. Una muy buena acción ahí con el Luis Díaz. Otra vez el Tunga González. Lunari que no le da, y ahora sí que le da, y es la apertura de la cuenta. Diez minutos de juego y sorpresa en Calama. Aníbal González en la repetición no le da bien, pero acomoda la pelota para esto, para alcanzar a tocarlas, vencer a Berríos y establecer la ventaja para Católica. Ahí estamos repitiendo desde otro ángulo la conquista cruzada a los diez minutos del partido. Como una pifia puede convertirse en un autopase, ya abre la cuenta Ricardo Lunar. Desde Berríos inicia la jugada. Fernando Cornejo, el pelotazo cruzado, que le dolió mucho a Católica en toda la tarde. Juan Silva y Erick Guerrero, de zurda, derrota a Nelson Tapia. No llega ni Poli, ni Rodrigo Gómez a impedir el remate. Muy dubitativa. Estuvo toda la tarde la saga de Universidad Católica, comenzando por su arquero. Sí, porque esa pudo haberla. Hay otra gran jugada de Jaime Rivero que contiene Nelson Tapia, pero pudo en el gol inclusive llegar a tomar esa pelota. Excelente figura Jaime Rivero. Cuando de pronto uno piensa en números diez para la selección, nunca se acuerda de Jaime Rivero, el buen jugador de cobreloa. Luis Pérez recibe una segunda infracción de Pedro Jaque. Ya tenía amarilla y le muestran la otra amarilla, lo que da rojo. Pulsado Pedro Jaque. Perdón, Tito. Treinta y seis minutos del primer tiempo. Ahí estamos repitiendo. Desde atrás entra sobre Luis Pérez y es expulsado. Llega Cobreloa, pase profundo y salva con los pies Nelson Tapia nuevamente ante Jaime Rivero. Ya estamos en el periodo final. Tiro libre Fernando Cornejo y palo. Cobreloa hacía merecimientos para ponerse en ventaja. Ahí está el poste que salva Nelson Tapia. Marcelo Miranda con Jaime Rivero. Qué buena evolución en el camino, pero con infracción Jorge Gómez. Y le muestran además tarjeta amarilla. Y va a traer consecuencias. Casi sin ángulo. Ese gol se lo hizo Leónel Sánchez a Yachín en Arica. En Arica, exacto. Y Tapia no le da. No cubre el primer palo. No le da la pelota. Vean ustedes. No hay barrera. No es horror defensivo. Gran mérito de Jaime Rivero. La disculpa podría haber sido el Sol, pero debería usar yo que hay alguna cosa como protección. Y acá hay un manotazo. Vean. Ahí está. Ahí. Ahí viene con el brazo izquierdo de Aníbal González. Y Gamboa, que estaba muy impresionado porque la gente de Cobreloa no le gustó nada la expulsión de Jaque, aplica reglamento y expulsa a Aníbal González. A los 14 minutos del segundo tiempo. El pase excelente de Daniel Garnero. Muy buen pase. Vean. Justo, justo. Eso es meter una aguja en un... El colchar una aguja en un pajara. Y gran definición de Ricardo Lunari. La comoda es zurda, Néstor, y de fines de derecha. De fines de derecha. El pase Garnero realmente es muy bueno. Realmente bueno. Las dos, los dos. En la habilitación, en la gestación y en el finiquito. Los dos en excelente. Gran nivel futbolístico. Ahí están los dos abrazados. Y se traía un empate de Universidad Católica que era muy bueno pensando en el partido de vuelta. Cuando sucede esto, sale jugando Dante Poli, con absoluta irresponsabilidad de lo que estaba en juego. Le quita la pelota y después comete una infracción. Ahí sale jugando. En vez de sacar el balón, el hombre Cobreloa va a la pelota y después comete la infracción. Y así como Rosenthal le había hecho un gol a Universidad de Chile, como pecas paga. Jaime Rivero exactamente igual al que le hace a Nelson Tapia y es el 3-2. Ahí inclusive es la lógica. El zurdo desde ese ángulo patea al lado izquierdo. Tapia no lo intuyó, no lo pensó, no creyó que Jaime Rivero pudiera hacer eso. No fue una buena tarde, Nelson Tapia. Pensando además que en 7 días más va a estar probablemente en las mismas distancias, pero en el monumental de River Play. Final, triunfo de Cobreloa 3-2 sobre Universidad Católica. Dante, Dante, ¿no pudieron aguantarla? No, no aguantarla. Dos pelotas detenidas, muy bien pateadas por ellos y bueno, pero ojalá que no sirvan las dos goles de visita. ¿Qué pasó? ¿Mal hecha la barrera? ¿A qué adjudica? No, creo que mérito él. Le pegó bien a la pelota y bueno, un golazo. ¿Terminó muy cansado? Sí, más o menos, pero bueno, teníamos partido en el bolsillo y lamentablemente por culpa del estilo libre y quedamos fuera. ¿Qué opina del jugador número 5, Marcelo Miranda? ¿Cree que jugó bien? ¿Usted como comentarista? Yo creo que le falta siempre, le va a faltarle un poco, pero lo que entregó hoy día fue bastante bueno y ojalá sigan entregando lo mismo para aportar algo más para Cobreloa. ¿Es cierto que ha agrandado a Miranda? ¿Usted lo conoce bien? Yo creo que fue uno de los jugadores más humildes que hay en el fútbol chileno. ¿Lo conoce usted, Ribero? Sí, lo conozco, pero bueno, primero me sorprende a mí primer el palo y después, bueno, estoy muy tapado. No veo cuando sale el balón y creo que lo ganó bien Cobreloa con dos pelotas detenidas. Lo habíamos conversado, que era la única arma y lo metimos cerrar. ¡Saché! ¡Sí! ¡Élele! ¡Élele! ¡Cobre! ¡Élele! ¡Cobrelo! ¡Bien, chiquillo! ¿Caro Cobreloa 3-2? Rodrigo Flores. ¿Ribero Flores? ¿Sí? ¿De qué juega él? Claro. Centro, creo. Ah, pero tú no sabes lo que juega tu marido, ¿no? Sí. ¿Y no sabes lo que juega? ¿Nunca te ha conversado a ti oyes juega con Centro? No hablamos mucho de fútbol en la casa. ¿Y de qué hablan? De amor. De Marcelo Miranda. Marcelo Miranda, ese que siempre le manda saludos a la señora y a la hija. ¿Sí? Sí. ¿De qué juega Marcelo? De lateral izquierdo. ¿De lateral izquierdo? ¿Y tú, quién eres? Nona, la vecina. La vecina. ¿Quién más? ¿Usted qué es? La señora Derick Guerrero. ¿Sí? Derick Guerrero. ¿El que sacaron? Sí, aquí sube el alcohol. ¿Sí? ¿Y por qué lo sacó el profe? ¿Está enojado con el profe usted? Yo no. ¿Pero qué le diría al técnico Hermosilla porque saca siempre a su marido? Ay, no sé. Es el técnico en el que manda. ¿Tú eres la señora de quién? No, soy por Lola. ¿Por Lola de quién? Eso me interesó. ¿De quién? Rodrigo Latoya. ¿Sí? ¿Y jugó hoy día a Rodrigo? No. ¿Y por qué? No sé. ¿Ah? ¿Quieres decirle algo a Miguel Hermosilla que no pone a Rodrigo? No, nada, nada, nada. No, dilo acá. No, nada. ¿No? No, sí, él se manda. La señora de Jaime Rivera. Mira, ¿qué hizo el marcador ahí atrás? Tres, dos. ¿Y quién hizo los jugales? Dos, mi marido, Jaime, y el otro lo hizo Erick Guerrero. ¿Y le pega ahí a los Jaime? Sí, siempre le ha pegado súper bien. ¿Es certero para todo? Sí, para todo. ¿Cómo es? Porque, bueno, en todo sentido de la palabra, como lo dicen de repente en doble sentido, tenemos gemelos. O sea, ¿tú gemelos? Gemelos, una niñita y un niñito. ¿Y dónde están ellos? Están en la casa. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se llaman? Consuelo y Erick. ¿Sí? Sí. ¿Y qué sientes cuando él hace un gol? Ay, me pongo súper contenta, feliz, me emociono cualquier cantidad y contenta por el equipo, por todo el plantel. Relate el gol, así como un formador de cancha o un relator, el tercer gol, el del tiro libre. Ay, el tercero. Me va a costar porque, la verdad, aquí, como para relatarlo, no. No importa, en la barrera hay cinco hombres de la Universidad Católica, frente a la pelota, así. Ah, bueno, en la barrera hay cinco hombres de la Universidad Católica y ahí se encuentra listo para lanzar Jaime Rivero, preparado, y lo metió, gol, gol, gol de Jaime Rivero. Mariano, ¿no sabe qué está pasando en tu entrevista? Dile algo rico, algo lindo, algo bonito. Que lo quiero mucho. No, gracias y con más amor. Que lo amo, que lo amo mucho, lo quiero mucho y quiero estar siempre con él, siempre. Pero, sí, ya está, ya me dieron la dirección. ¿Su familia? Sí. ¿Quién la componen? Mi señora y mis dos niños gemelos, Jerko y Consuelo. ¿Es de la dos lejos, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y de la dos goles? ¿Con qué gol se queda? Con el tercero. Cuéntelo, a ver, ¿cómo fue? Bueno, una jugada de monotapia, ¿cierto? ¿De quién? Del monotapia. Que la hacen un favor, ¿cierto? Y bueno, me quedo ahí y yo soy encargado de pegar los tiradores de ese lado. Sí. Y la pasé por arriba la barrera, ¿no más? Y bueno, afortunadamente se metió. ¿Cuándo hizo el gol, ¿de quién se acordó? Mi señora, mis goles son siempre para mi señora. ¿Hace cuánto tiempo que no bailaban? Hace, como tres años. Están muy fobos. Están asustados, mis niños. Vengan a bailar al papá y a la mamá, vengan. ¿Y qué haría usted si viviera a su señora en la cancha, tirando un pelado, haciendo las mismas cosas que hizo usted? Me siento orgulloso. ¿Sí? ¿Y cree que ella sea capaz de hacer eso? Sí, tiene fuerza. ¿Sí? Tiene mucha fuerza. ¿Te gustaría verla en la tele ella? ¿Haciendo eso? Sí. ¿De a fútbol? ¿De a fútbol? ¿Va?